He venido del futuro para ponerle la falda a Messi Profe Diego Profe Diego Sopo No sé si veo la luz borrosa o el humo de un cigarro No mames, tronzas algo ¿Querás decir, sé papo misterioso? Tío Maradona, tío Maradona, no me lleve La verdad que yo... yo... Quiero una peda furri Apresúrate o le diré a May lo que hacías con Goten en el sótano Está bien, en el futuro encontramos la cura para los furros Háganse atrás, a veces explota ¡Purifícate, furro hijo del diablo! ¿Qué pasó, eh? ¿Qué miras, bobo? ¡Maldición! Tu hubieras salido según a mi plan Si no fuera por esos malditos Saiyajin Y su vendehumo ¡Ey! No me hagas sacar el modo bestia Tremendo hijo de puta el enano, eh Maestro Ñohan, lo hice bien Bueno, yo te voy a sacarle la chucha en papel ¡Ancara, Messi! ¡Ancara, Messi! ¡Messi! 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 ¡Messi!